¡Hola, mundo! ¿Hola? ¿Cómo que hola? Me estáis quemando, matando a los animales terrestres y poniéndoles en peligro de extinción. Estáis tirando basura y plásticos a mis mares y acabando con los animales marinos. Utilizáis vehículos de combustión y contamináis. Además, con toda la basura y la contaminación aérea, os matáis a vosotros mismos. La temperatura aumenta y los glaciares se derriten. Apagaremos los fuegos. No es suficiente. Los plásticos me ahogan. Los árboles, los mares y los animales necesitan ayuda para vivir. Empezaremos a reciclar. Se os acaba el tiempo. Necesitáis ayuda. ¿Y tú? ¿Qué huella dejas?